Bienvenidos a este breve resumen informativo, las noticias más importantes del día aquí en sonoraahora.com. Iniciamos. Las obras del Acueducto Independencia siguen adelante al confirmar el tercer tribunal colegiado del quinto circuito con sede en Hermosillo, que no hay desacato alguno por parte del gobernador Guillermo Padrés ni del Fondo de Operaciones del Sonora Sí, informó Carlos Espinoza Guerrero, director jurídico del Gobierno del Estado. Con esta resolución se confirma por segunda ocasión que el gobernador Padrés no ha incurrido en la ilegalidad, tampoco Enrique Martínez Preciado, en representación del Fondo de Operaciones del Sonora Sí y el mismo fondo. En el mes de diciembre de 2011 fue la misma juez octavo de distrito quien reconoció en uno de sus fallos que el gobernador Padrés no incurrió en ningún desacato, pero argumentó que sí lo había por parte del director de CEA, resolución que este 23 de febrero fue rechazada por el tercer tribunal colegiado del quinto circuito. En cuanto al fondo del amparo interpuesto por los opositores al Sonora Sí, el Estado está seguro que las autoridades le darán pronto la razón porque prevalecerá el interés público sobre el privado. En este sentido, las obras del Acueducto Independencia no se detienen. En la queja 87 de 2011 resuelve el 23 de febrero pasado, confirmando que no hay desacato por lo que toca al gobernador del Estado, Guillermo Padrés, pero tampoco hay desacato en cuanto a la figura del FOSI y de Enrique Martínez, es decir, no hay legalidad en cuanto al desacato. A partir de este lunes 27 de febrero entra en vigor el horario de verano para 4.610 escuelas de educación básica en Sonora. En el turno matutino, la entrada es media hora más temprano. La Secretaría de Educación y Cultura estará en contacto con Protección Civil Estatal para hacer cambios, si es necesario, en aquellos municipios donde descienda drásticamente la temperatura. Temperaturas que según los pronósticos descenderán incluso hasta 3 grados, pues espera la llegada del Frente Frío número 37 por el norte y Pacífico de Sonora. En Hermosillo se espera viento, presagio para que el martes bajen aún más las temperaturas. Un trágico fin de semana se vivió en Sonora al registrarse varios accidentes con consecuencias fatales. Uno de ellos en Puerto Peñasco, donde un volcamiento terminó la vida con dos muchachitas de 14 años, María del Carmen y Alejandra Guadalupe. Otra persona de nombre Jorge Alfredo Gámez, de 39 años, murió cuando su pica fue impactado por un camión de pasajeros de la línea TAP que invadió carril y se dio a la fuga en Sonora. Hermosillo no se quedó atrás. La madrugada de domingo, dos mujeres fallecieron en un aparatoso choque de volcamiento en el cruce de General Piña y Esegil en la colonia Valderrama. Las víctimas son Verónica Hurtado, de 19 años, y Cassandra Córdoba, de 21 años. En Guaymas, la policía detuvo a una pareja que se dedicaba a asaltar taxistas. Ellos son Karen Vega, de 21 años, y el menor José, de 17, quienes despojaban de dinero a los choferes amenazándolos con un cuchillo de cocina. En información política, Héctor Larios Córdoba, exsecretario de Gobierno, y María Dolores del Río, diputada federal, ocupan los lugares 9 y 10 respectivamente en la lista de senadores plurinominales, que dejó como resultado la votación de más de 337 consejeros que se llevó a cabo el sábado. El Consejo Estatal Electoral ya tiene en sus manos la lista de los 93 consejeros distritales y municipales que estarán en Sonora para el año electoral 2012. En el caso de Hermosillo, fue dividido en siete distritos. La Secretaría de Salud exhorta para que todos los niños sonorenses menores de cinco años sean llevados a vacunar, pues ya arrancó la primera semana nacional de salud. Son 201.720 dosis de vacuna contra la poliomielitis. En información nacional, a seis meses del atentado al Casino Royal, donde murieron 52 personas, familiares y amigos de las víctimas, realizaron una celebración religiosa en la Basílica de Guadalupe, en Monterrey. El precandidato de la izquierda a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que han querido hacerlo a un lado y también desaforarlo médicamente, pero dijo estar muy bien de salud y conseguirá 20 millones de sufragios a su favor. El presidente Felipe Calderón afirmó que Pemex alcanzó el 100% de sus reservas probadas de petróleo. De cada barril que se extrae hay otro que lo sustituye, lo que garantiza su viabilidad y producción al inaugurar la plataforma Bicentenario en Tamaulipas, en el Golfo de México. En Colombia fueron capturados 34 presuntos narcotraficantes reclamados por Estados Unidos, quienes pertenecen al cártel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzmán. En la noche de los premios Oscar México, disputa el galardón para dos talentosos exponentes, Emanuel Lubezky y Damian Bichir, quienes optan por el Oscar a Mejor Fotografía y Mejor Actor respectivamente, los resultados de la fiesta más importante en Hollywood más adelante. En información internacional, el controversial alguacil del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpayo, afirmó que los hispanos lo quieren y quienes expresan lo contrario son un grupo pequeño de radicales, por lo que seguirá trabajando y aplicando la ley para expulsarlos, dijo ser un tipo muy buena gente. El Papa Benedicto XVI exhortó a las parejas con problemas de infertilidad a que eviten la procreación artificial, ya que tales métodos son una especie de arrogancia, pues el matrimonio es el único escenario permisible para concebir hijos. En Turquía se llevó a cabo el primer trasplante cuádruple de extremidades en el mundo, al colocarle dos brazos y dos piernas a un joven. La operación duró 20 horas y participaron 50 médicos. Agradecemos a los sitios donde usted puede ver este noticiero, tierromago.com, kioscomayor.com, zonapublica.com y recuerde que somos la referencia de noticias por su atención. Muchas gracias.